Música Ya estamos, ya estamos venidos Música Enhorabuena sobre todo a los chicos Que yo creo que son los que han hecho el esfuerzo durante todo el año Llevamos mucho tiempo trabajando Pensando en este objetivo Y al final yo creo que ellos han trabajado mucho y bien Para conseguir este premio Hoy nos faltaba un punto El partido ha estado igualado Por momentos ellos han tenido sus ocasiones Y nosotros también las nuestras Y yo creo que el punto es lo que nos hacía falta Para conseguir el campeonato Al final uno tiene Cuando empieza a entrenar Como es mi caso Yo al final llevo 8 o 9 meses entrenando Siempre tiene el objetivo de conseguir cosas bonitas Y yo creo que esto ha sido No solamente por el campeonato Sino también por la sensación de equipo Como decíais antes Un equipo serio, un equipo competitivo Que sabe a lo que juega Y al final eso te genera mucha recompensa Pero bueno, lo importante realmente En sí no es el campeonato Sino generar, hacer un equipo competitivo Y sobre todo que haya cuantos más jugadores El año que viene en el Mestalla Para que el Valencia pueda aprovecharlos Es una alegría tremenda Y más de todo el año Después de tantos partidos Bueno, la verdad que aquí en el Antonio Puchades No hemos perdido ningún partido Y hemos seguido con esta racha Y yo creo que debido también A todo el trabajo del equipo Y bueno, muy contento Mi padre me ha ayudado mucho Y me sigue ayudando toda mi familia Y bueno, esto también va para la familia Tanto para mí como para la gente Que hemos estado desde pequeños con ellos Es importante Y yo creo que lo más bonito es ser campeón Y que lo disfruten y se lo han merecido El objetivo era puntuar Y ser campeones cuanto antes Y lo han conseguido Así que enhorabuena al Pipo Y a todos los chavales Por fin nos hemos llevado lo que nos merecíamos Que creemos que hemos estado toda temporada A un buenísimo nivel Y yo creo que la victoria es merecida El campeonato Y nada Y al fin y al cabo es un buen fin Para una etapa como es la de juvenil En todos los aspectos nos enseña un montón de cosas Que al fin y al cabo Ves como lo que ha vivido él Y él nos transmite su experiencia a nosotros